Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y les doy la mascarilla bienvenida a este canal. Y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de los nuevos parches para ojos de la marca L'Oreal, de su línea ácido y alurónico. Así que si quieren saber qué opino de esta mascarilla y si se las recomiendo o no, los invito a que se queden y vamos a comenzar. Oigan, han de saber que esta es la segunda vez que grabo el video porque usualmente me apoyo con luz natural y luz artificial, pero resulta que está entrando todo el sol de frente y todo el video yo con la franja de luz aquí, de hecho creo que ahorita me llega por aquí. Así que bueno, espero que esta lucecita no les moleste porque en la primera toma, toda aquí iluminada. Pero bueno, como les comenté hace unos segunditos, L'Oreal acaba de sacar unos nuevos parches para los ojos de su línea Revitalift ácido y alurónico. El fin de semana que fui a Walmart me los encontré. Siempre ando así como que hago una escana a ver que me encuentro de nuevo para probarlo y traerles reseñas. Y me encontré esos, así que dije, se vienen conmigo, los tenemos que probar y ver qué tal. El paquetito es de color morado, igual como toda la línea de Revitalift ácido y alurónico. Y lo que nos dice aquí es que es una mascarilla para ojos hidratante rellenadora que reduce visiblemente bolsas y ojeras, que combate las líneas de expresión y que hidrata hasta por 24 horas. Tiene como uno de sus ingredientes ácido y alurónico puro y en cada paquetito viene un par de parches. Luego por la parte de atrás nos dice los resultados visibles que vamos a ver en 15 minutos y en una semana. Nos vamos a enfocar en los resultados visibles de 15 minutos porque cuando es de una semana es porque tienes que usar más pares de parches. En mi caso solamente utilicé un par. Y lo que nos dice es que en 15 minutos el contorno de los ojos luce menos cansado. El contorno de los ojos se siente revitalizado y rellenado. Y que las bolsas de los ojos lucen menos visibles. Eso es lo que promete que vamos a ver en 15 minutos. Luego nos explica el modo de uso. Primeramente los tenemos que meter al refrigerador un par de minutos nada más para que los parches se enfríen y obtengamos mayor frescura al aplicarlos. Número dos, abrimos el paquetito, sacamos los parches, los desdoblamos y los aplicamos en el contorno. Nuestra cara tiene que estar completamente limpia, completamente seca. Y ustedes pueden aplicar tanto de día como de noche a la hora que ustedes gusten. Y ajustamos los parches a que nos quede muy bien cubriendo el ojo. Ahora tiene su chiste porque el parche no viene exacto. El típico parche para ojos solamente cubre la parte de abajo. En este caso te está viniendo para que puedas cubrir la parte de arriba. Pero hay una parte más corta y una parte más larga. La parte más larga queda en esta parte de abajo, en lo que viene siendo la ojera. Y la parte más corta viene quedando en el párpado. Así que hay que tener mucha atención con eso. Los dejamos actuar 15 minutos y después los removemos. Y con nuestros dedos anulares masajeamos muy bien hasta que el suero se haya, digamos, pues que ha sentado un poquito. Lo dejamos absorber y listo. Es básicamente lo que hay que hacer. Es algo muy muy fácil y es toda la información que viene en este paquetito. Me fui a la página de L'Oreal para ver si encontraba más información. Pero no crean que venía mucho que digamos. Simplemente repite que es una mascarilla para ojos, que reduce visiblemente bolsas y ojeras, que hidrata y logra un efecto desinflamante en el contorno de ojos. Pero algo que sí dice en la página y que no dice en el paquetito es que el uso es recomendable a partir de los 25 años. Nos dice que no deja sensación pegajosa ni grasosa, que es para todo tipo de piel, incluyendo pieles sensibles. Y el costo de estos parches es de $50 pesos. Yo los compré aquí en Walmart. Y bueno, esa es la información de los parches. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia? ¿Cómo me fue? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, miren, les he de decir que yo realmente quería probar estos parches porque ya saben que hace bastantes meses hice la reseña de las cremas de Revitalift ácido hialurónico. Y son cremas muy amadas, muy gustadas por muchas personas, pero no fue mi caso. Yo no fui de las personas a las cuales les encantaron esos productos. Y yo les di mi opinión, perdón. Y yo les di mi opinión súper honesta. Les dije qué me gustaron de los productos, qué no me gustaron, sus puntos positivos, sus puntos negativos. Y en conclusión yo les decía que consideraba que eran buenas cremas, pero hasta ahí no cremas que yo volviera a comprar porque no cumplieron todos mis requisitos. Y fíjense que recibí muchos comentarios muy positivos, pero también mucha gente criticando el hecho de que a mí no me gustaran las cremas. Y creo que ahí es donde tenemos que estar como más abiertos a escuchar todo tipo de opiniones, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Yo escucho sus comentarios. Pero todos al final del día somos libres de dar nuestra opinión si un producto nos gusta o no. Así que bueno, casi como recibí muchos comentarios negativos de por qué, cómo era posible que no me hayan gustado las cremas. Dije bueno, vamos a ver si los parches sí me gustan y ya le doy gusto a todo mundo. Pero bueno, les voy a decir. No es que no me hayan gustado, pero no me encantaron. Que es lo que me pasó con las cremas. ¿Por qué? No nada más es porque digo que no me gustaron y ya siempre les doy mis motivos. Número uno, los parches, si bien se agradece el hecho de que venga el formato para que te cubra el párpado, a mí en lo personal se me hizo un poco batalloso, un poco incómodo acomodarme el parche porque mi cara es muy pequeña y el parche es muy largo. Entonces, y como viene una parte más corta y una parte más larga, sí tienes que como que tener cuidado y dedicarle su tiempo a ponerte tu parche, colocártelo bien. Aquí en la modelo, en la imagen, pues se ve que le cubre nada más el párpado. En mi caso a mí me cubrió hasta la ceja, como les comento, porque tengo la cara pequeña. Entonces como que sí le tuve que invertir tiempo a ponerme bien el parche. Pero pues supongamos que el resultado es buenísimo, entonces la aplicación sería lo de menos, mientras funcione no hay ningún problema. Pero lo dejé 15 minutos, me quité los parches. Entonces, y no crean que noté gran diferencia. Esa es la realidad. Número uno, obviamente yo sé, no tengo patas de gallo, que de hecho no menciona que en 15 minutos vas a ver reducción de patas de gallo. Eso dice que hasta en una semana. Tengo pocas líneas de expresión, las cuales se quedaron exactamente igual. No tengo bolsas, entonces no les puedo decir si funciona para bolsas o no, pero sí tengo ojeras. Y noté una ligera, ligera diferencia, ligera desinflamación, pero nada en el otro mundo. Nada que yo dijera, tengo que ir a correr a comprar un chorro de parches para ponérmelos diario, para quitarme las ojeras. Tampoco. Y en tema de hidratación, sí me hidrató el contorno. De hecho, no apliqué nada después. No apliqué mi contorno de ojos para ver qué pasaba, para ver qué tanto hidrataba el parche y con el maquillaje encima. Y noté una ligera resequedad, nada en el otro mundo. Sí sentí que me hizo falta mi contorno. Entonces sería un tip que yo les daría que después de los parches sí póngase su cremita para los ojos. Porque, al menos en mi opinión, en mi experiencia, no me hidrató al punto de no necesitar cremita para ojos aparte. Y lo más, aparte de eso, otra cosa que me incomodó fue la sensación pegajosa. A pesar de que dice que no te va a dejar sensación pegajosa, sí me dejó sensación pegajosa. La cual yo creí que una vez que se absorbiera el suelo se iba a ir. Y no fue así. Pasaron los minutos, pasaron las horas, pasó el día. Yo aún con maquillaje y todo, yo seguía sintiendo aquí alrededor incómodo, como tieso. Ya saben, como cuando te lavas la cara con ciertos limpiadores y que te resecan mucho y luego no te pones crema. Y todo ese tiempo que duras, que sientes la piel tirante, así sentí con estos parches alrededor de los ojos. Entonces fue una sensación que en lo personal no me gustó, no me agradó. Y que de nuevo cuenta, si el resultado fuera muy bueno, pues no importa cómo se sienta. A lo mejor uno dice, bueno, me aguanto porque el resultado es buenísimo. Pero, si batallé para ponerme los parches, si no noté gran diferencia en mi ojera y si tuve que, si sentí un poco reseco porque no me hidrató tanto. Y si aparte, si sentís sensación pegajosa todo el día, pues la verdad es que para mí son parches que no funcionaron. Cuesta 50 pesos, lo podemos ver de dos maneras. Si lo comparamos con parches de alta gama, esos están muy económicos. Si los comparamos con parches, digamos que a nivel de supermercado, pues es un precio normal. Así que bueno, si ustedes los quieren probar, pruébenlos. Como siempre les digo, cada piel es un mundo. Lo que una piel le funciona, a otra no y viceversa. Si a mí me preguntan y desde mi experiencia, yo les diría, a mí no me funcionó. No gasten su dinero, no los compren. Pero, a lo mejor lo que a mí no me funcionó, no quiere decir que ustedes no. Cada piel tiene, digamos que necesidades diferentes. Pero en mi caso, no me funcionaron, no me gustaron y no se lo recomiendo. Y bueno, es como llegamos al final del videíto del día de hoy. Fue muy breve porque realmente no hay gran cosa que decir acerca de los parches. Era simplemente darles la información como siempre lo hago en mis videos y compartirles mi experiencia. Así que bueno, si les gustó este videíto, les quiero invitar a que me regalen su manita arriba. Hagan, comenten y compartan para que este video llegue a más personas. Y si ustedes son nuevos por mi canal y les gustó mi contenido y no se han suscrito, piquenle su botón en rojo que dice suscribir para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y no me quedamos con darles un beso y un abrazo bien, bien grande. Desearles que tengan un hermosísimo día y nos vemos en la siguiente. Bye.